El gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, hizo el recorrido por las obras de ampliación del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca, además de que hizo la entrega de 23 unidades de emergencia. Durante su intervención, Cue Montiagudo aseguró que con una inversión de 35 millones de pesos, se rehabilitó en su totalidad este centro, el cual ofrecerá los servicios de urgencias, medicina general, odontología, atención de partos y laboratorio para más de 36 mil habitantes de la zona norte de la ciudad capital. El gobernador señaló que con este centro se da un paso para el tratamiento de cáncer en nuestro estado, al contar con una tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. La forma en la cual en Oaxaca se venía tratando el cáncer era con equipo, que no gozaba de la mayor tecnología y que esto generaba algunas afectaciones en el proceso de tratamiento en virtud de que la tecnología no permitía asegurar precisamente que la zona dañada o donde se encontraba el cáncer fuera atendida directamente, sino se lesionaban partes aledañas al punto en el cual se estaba tratando. Que ya no haya la necesidad de trasladarse por parte de los enfermos a la Ciudad de México, a Guadalajara o a alguno de los centros del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los pocos que cuentan con este acelerador lineal. Esto es un paso tecnológico importantísimo en materia de salud para Oaxaca. Qué bueno que ya tenemos listo el búnker. Yo quería cerciorarme que físicamente ya estuviera el búnker. Qué bueno que ya dimos los pasos en la certificación del mismo. En cuanto a la entrega de las ambulancias, el gobernador añadió que 70 mil habitantes se serán beneficiados de las regiones de los Valles Centrales, Papaloapan, Mixteca, Costi y Cañada, y con ellos se han entregado 412 unidades, lo que representa el 88% del compromiso adquirido por su administración. Es muy útil, pero si las acciones de salud pública no se llevan a cabo, si las campañas de vacunación, las semanas nacionales de salud bucal y todo lo que ustedes nos ayudan en hacer las bardas y los murales para que la gente nos siga en la tarea de salud pública con planificación familiar, nos siga con el tema del sobrepeso, nos siga con el tema de las escuelas saludables, de los mercados limpios, etcétera, la ambulancia va a dar un uso, va a servir, pero no va a cerrar la tarea que todos requerimos. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.